Bienvenidos, una edición más en el Dublin House, esta que es nuestra casa, desde hace ya casi año y medio. Y en una edición de Tomando el Aperitivo.com, esta vez en versión tarde, porque como ha llegado el verano casi, o parece que ha llegado, se puede venir por las tardes y es muy agradable. Y me he traído a alguien que me ha acompañado en algunos programas en el Open de España, que creo que se lo ha pasado muy bien, ahora hablaremos, Tomás Epeldegui, el director general de USA, Metales Preciosos. ¿Qué tal estás, Tomás? Muy bien, ¿qué tal estamos? ¿Te lo pasaste bien? Pues sí, fue la verdad es que súper interesante y la verdad es que me llevé una grandísima sorpresa en la cantidad de público y de aficionados que se pasó por el campo. Fue espectacular, la verdad es que hablando de unas cifras absolutamente espectaculares, más de 80, 100.000 personas. Sí, yo desde luego me quedé asombrado y desde luego dado la cantidad de coches, de motos y lo difícil de aparcar por los alrededores, claramente tuvo convocatoria. Tuvo éxito, fue muy divertido. Tú y yo estuvimos un día juntos viendo el hoyo 18, 16, 10, ¿verdad? Que estuvimos ahí y la gente desbordaba el sábado aquel. Sí, sí, o sea, no había un hueco, o sea, casi, casi, casi a codazos para poder ver las salidas. Ha sido muy interesante y yo creo que a todos nos ha venido bien. Yo para mí era el primer Open de España porque soy, ya sabes, que una benedicio que acaba de llegar prácticamente al Golf. Bueno, llevo 20 años, pero no en esto y la verdad es que me ha encantado, lo he pasado francamente bien. Pero oye, cuéntanos tú quién es Comanda Seppeldegui, que es de Gusa, porque tampoco lo hemos contado mucho porque hablábamos mucho de Golf, pero poco de empresa. Yo creo que aquí es lo que interesa, hablar de empresa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, yo soy, como has dicho, el director de Gusa en España. Gusa es una multinacional especializada en metales preciosos y nuestro producto estrella es la comercialización de lingotes y monedas de oro como alternativa de inversión dentro de lo que es una diversificación de un patrimonio. O sea, también monedas de curso legal que en términos estados lo sacan. Es que para que sean monedas consideradas de inversión, una de las premisas es que estén acuñadas por bancos centrales, con lo cual son monedas de curso legal, lo que ocurre es que es más caro el metal que realmente el valor facial de las monedas. No sé si España acuña en plata, si no recuerdo mal, pero no creo que acuñe en oro, ¿no? España ahora mismo algo en plata hace. El oro, hasta donde yo sea, ahora mismo no está acuñando, acuñó en su momento. En su momento, sí. De hecho, hay monedas de inversión y de colección españolas, pero bueno, hay otra serie de casas que acuñan las monedas que tienen la mayor tradición. Tú tenes presente que la primera moneda de oro de inversión que se acuñó fue el Krugerrand surafricano en el 68, en el 67, perdona, que el año pasado hicieron el 50 aniversario. Sí, yo soy un onimático fiel y he invertido de vez en cuando en temas de plata. No he llegado al oro porque la verdad es que a veces era bastante complicado. En algunas monedas eran espectacularmente caras para un coleccionista, evidentemente, no para un inversor. Sí, hombre, el oro efectivamente a los aficionados a la numismática encarece bastante la colección, ¿no? Pero por otro lado, vamos a ver, ten presente que con monedas de oro no solo construyes tu colección, sino que también, por otro lado, lo que haces es diversificar tu patrimonio, ¿no? Porque al final el oro es un elemento, y sobre todo el oro físico, luego si quieres hablamos del oro financiero, pero sobre todo el oro físico es un elemento fundamental dentro de la diversificación de cualquier patrimonio. Ese Krugerrand surafricano, 50 años, ¿cómo se ha revalorizado en estos 50 años? ¿Espectacularmente? Bueno, pues vamos a ver, la revalorización del oro en los últimos 20 años ha sido espectacular. De hecho, bueno, pues hay varios estudios que claramente lo avalan, incluso a 20 años te chocará, pero la rentabilidad neta del oro supera la de la renta variable. No, no me sorprende, no me sorprende. ¿Y el precio del oro ha crecido en un 400%, decías el otro día? No, en precio de hace 20 años a precios actuales la revalorización punto a punto ha sido en torno a un 320-330%. Un poquito menos de lo que yo estaba diciendo, pero es que es espectacular. Pero es espectacular. A mí lo que me parece más espectacular y llamativo es la enorme devaluación que han sufrido todas las divisas o las monedas que utilizamos hoy en día. Hay que tener presente que desde que se desvincularon del patrón oro, por ejemplo, el dólar, pues se ha devaluado en un 96%, que se dice rápido. Se dice rápido, sí. Entonces, bueno, pues claramente la economía va por otros derroteros. Ahora mismo nos movemos en un mundo basado en la confianza. Y bueno, pues vamos a ver si se sigue manteniendo la confianza o se acaba perdiendo. Hay, desde luego, movimientos por ahí que claramente quieren ver cómo se puede de alguna manera... Volver al patrón oro. Volver al patrón oro. De hecho, en Estados Unidos, en el Senado, se ha presentado un nuevo proyecto de ley en esa dirección. No lo sabía. Qué interesante, además. Para que veas claramente el grado de interés que tienen los americanos en buscar un refuerzo de su moneda y, por ende, bueno, pues preservar el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Y, de alguna manera, bueno, pues que te puedas incluso hacer un pequeño programa para atender tus deudas o para simplemente planear tu jubilación. Si el oro cada día que pasa... Vamos, el oro, perdona. Si el dinero cada día que pasa va perdiendo valor, es muy difícil que tú puedas ir haciendo un ahorro de cara a futuro en una moneda que constantemente se devalúa. No obstante, al final, digamos, el truco, la clave de una buena gestión de cara a nuestros ahorros y de cara a un futuro, sobre todo viene en lo que es la diversificación, ¿no? De cara a futuro hay que tener claro que hay que tener un plan de pensiones, yo recomiendo incorporar, comprar recurrentes de oro en el tiempo. Claro. Y, bueno, pues diferentes inversiones, ¿no? Al final es lo que nos va a dar la llave y conseguir tener una buena hucha de cara a ese retiro. Vamos a seguir hablando, si a ti te parece bien, en la siguiente parte, porque a mí me apasiona, además. Además me estoy haciendo cada vez más mayor y, oye, qué bien me están mostrando lo que tengo que decir. Es la primera vez que me ocurre esto, así que ya no me equivoco. Claro, qué asistente te has buscado. Vamos mejorando, ¿eh? La directora del programa es que tiene unas ideas estupendas. Señores, estamos nada más y nada menos que en el Dublin House, pero también tenemos mucho que agradecer a la carrera. Aquí, yo te voy a invitar a un programa, Tomás. Es en formato noche, cenando, divertidísimo, simpaticísimo, con dos compañeros que están en Las Palmas. Muy, muy divertido y merece la pena. Pero, bueno, yo tengo que mencionar también al Hotel Guadalpín Manús, que ya la semana que viene empecemos a hacer programas allí, un hotel de cinco estrellas, gran lujo, a 30 o 40 centímetros de la playa, una cosa espectacular, ¿eh? En medio de Puerto Ganús les va a gustar. Yo se los recomiendo. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao, chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oye, yo lo que te tengo que contar, que es que no lo puedo olvidar, es que el Ayuntamiento de Guadalajara ha confiado en nosotros desde ayer mismo y les tengo que agradecer mucho. Y además es muy importante, porque Guadalajara es la ciudad europea del deporte 2018. Les interesa venir aquí. Hay 110 eventos de deportes, pero extraordinarios y de alto nivel. Hablábamos de balonmano en el intermedio, que Guadalajara tiene un equipo buenísimo. Pero es que hay torneos internacionales, hay pruebas de gimnasia rítmica, de esgrima, todas internacionales, espectaculares. Campeonatos del mundo, campeonatos de España, campeonatos de Europa e incluso la Asamblea del Golf Español se celebra en septiembre aquí, en Guadalajara. Interesante, ¿eh? Sí, desde luego. Y sobre todo que cuenten con uno por la tarjeta de presentación que tienes, que es tu fantástico programa. Oye, muchas gracias. Tómate algo que está pagado. Ah, no, que ya lo he hecho. La verdad es que sí, están confiando en nosotros un montón de anunciantes y se agradece mucho. Pero bueno, también les estamos dando todo lo que nos están pidiendo. Por cierto, ¿qué nos da el oro? Todo lo que nos pidamos, o sea, seguridad, tranquilidad, un futuro estable. Pues mira, el... ¿Cómo se guarda el oro? ¿Qué hacer? ¿Lo meto debajo del colchón? ¿No tenéis un sistema de almacenamiento? Vamos a ver, nosotros tenemos, ofrecemos a nuestros clientes y a quienes estén interesados cajas de seguridad en alquiler. Claro. Con lo cual, pues, puedes guardar tu oro y puedes guardar tus objetos de valor, ¿no? Pero, pero me han, desde que llevo trabajando en esta, en este sector, la verdad es que me han ocurrido experiencias anecdóticas, ¿no? Porque a veces la gente, pues ya sabes que le gusta contar y te cuentan, te cuentan historias de su oro o del oro de sus abuelos, cuando menos curiosas, ¿no? Porque ten en cuenta que lo normal, tú piensas guardar oro y decir, bueno, pues una caja fuerte, ya sea en tu casa o ya sea en un banco o ya sea en nuestras instalaciones en Degusa. Pero hay quien lo empareda y hay quien lo mete en la planta que tiene en el salón, en la, en el tiesto y lo riega todos los días. Y lo riega. Tú ten en cuenta que el oro es un metal que no se corroe, no se estropea. Soy de minas, ya sabes. Con lo cual, bueno, pues tiene esa cualidad que te permite hacer con él cosas que no puedes hacer con otro tipo de objetos de valor o mismamente con el dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero se ha perdido, podrido, porque el abuelo decidió enterrarlo en el jardín y con el tiempo al final, pues abres y ves que está todo podrido y hecho un desastre, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también me han contado el caso de un señor que sí tenía oro y se especulaba en su ambiente que tenía oro y cuando este señor falleció se encontraron toda la finca llena de agujeros. Además una finca grande, no es que digas un jardín, pero una finca grande. Fueron a por ello, claro. Nunca se llegó a saber si lo llegaron a encontrar o no, si realmente estaba ahí escondido, pero la curiosidad fue, bueno, pues lo impactado que se quedó todo el mundo cuando empezó esa finca todo lleno de prospecciones, por decirlo de alguna manera. Alguien corrió rápidamente a buscar ese oro. Alguien rápidamente cogió una pala, ¿no? Entonces, bueno, mismamente hace un año, año y medio aproximadamente, salió en la prensa que en Francia un chaval joven se compró una vivienda y haciendo la reforma de su casa detrás de un muro se encontró dos millones de euros en lingotes de oro, que la verdad es que es impactante, pero son hechos reales y, bueno, pues al final la imaginación de la gente, la verdad es que hace que hagas cosas de esas y, bueno, pues entra dentro de lo que es este mito y esta historia que tiene el oro. Te presentes que el oro, como valor, como dinero, como refugio, lleva 4.000 años, por lo menos, funcionando. Sí, sí, permanente. No desde, no interactuando con el hombre, que ya se remonta hace más de 6.000 años, pero como dinero, como valor, como medio de intercambio, pues sí que podemos hablar de 4.000 años. Y no sé tú, yo no conozco ninguna moneda ni ninguna divisa que haya durado tanto. Es más, la vida media que le dan al dinero a las divisas hoy en día es una media de en torno a 70 años. Habrá que lleven más años y menos años, pero al final... Y con la seguridad, quiero decir, la sal, en un momento determinado, valía muchísimo por las circunstancias. Claro. Otros bienes han valido muchísimo, el mismo petróleo en un momento determinado, pero el oro siempre se ha mantenido estable, con un valor permanentemente alto. Siempre ha estado ahí y siempre ha sido demandado y, de hecho, se prevé que la demanda de oro en el mundo vaya incrementando. Ten presente que se prevé que en una serie de años, aproximadamente 6, leí en un artículo, en los cuales la clase media china supere a la población americana. Los asiáticos en general y los chinos en particular son una sociedad que sí que tienen muy arraigado el ir haciendo pequeñas compras recurrentes de oro con los excedentes que van teniendo de sus ingresos. Con lo cual, simplemente por potencial demanda sin entrar en otros terrenos en los cuales el oro entra y tiene una gran demanda, porque es uno de los atractivos que tiene, es esa elasticidad en la demanda que tiene frente a los productos financieros, que la única demanda que tiene es un inversor con ganas de sacar una rentabilidad. El oro tiene aplicaciones en la industria tecnológica, en la industria médica, farmacéutica, tienes actividades relacionadas con la joyería, el valor. Bueno, pues al final tiene una demanda muy elástica que es lo que hace que al final funcione y vaya ganando rentabilidad en tiempos buenos y malos. Se nos está mandando la directora que estamos fuera de tiempo, así que vamos a seguir hablando de ello, porque a mí me apasiona. Evidentemente nos tienes que contar, por curiosidad mía, que me figuro que todo el mundo se hará estar haciendo las mismas preguntas, si puedes ir a tu empresa, a la tienda que tenéis en la calle de Arázquez, llevarte un lingote tranquilamente, me figuro que sí, de qué tamaños... Ahora lo hablamos. Yo creo que merece la pena que lo cuentes. Y yo voy a recordar algo, tú y yo tenemos que jugar al golf, que lo dijimos, y yo te voy a invitar a Cabanillas Golf. Cabanillas Golf, 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos y 18 bolas como lo han dejado cuidado, o más. Pero yo ya no me pasa, la vuelta a los campos desde hace unos meses he ido volviendo, todavía no juego en mi handicap, pero he ido volviendo y ya no pierdo bolas. Pero esta es otra historia que ya les contaré en Sporeal Gold la semana que viene. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Buenos consejos, ¿eh? Habrán oído los consejos que tenemos. Excelentes como siempre. Oye, Tomás, estábamos buenos. Yo tengo que mencionar que hay un artículo de la revista Soy Golfista que se llama algo así como La Gran y Maravillosa Armada. Es mío y es bueno. Es como realmente se llamaba La Armada Invencible. Los ingleses fueron los que le pusieron el nombre. Y habla de John Rand, de Sergio, en el Máster de la Gusta. Seguro que les va a gustar. Es una revista colombiana con la que escribo. Y en Tiguan hay otro. No me acuerdo del título. Pero Tiguan es en Colombia y en Argentina donde se distribuye. Oye, cuéntame los... Yo llego a tu empresa, a tu tienda, porque tienes una tienda física en Velázquez, en el número 2. Y yo llego digo, oiga, mire, yo me quiero llevar una onza, un lingote, unas monedas. Cuéntame lo que yo me puedo llevar. Pues vamos a ver, ¿te puedes llevar lo que quieras o lo que quieras pagar? Claro, claro. Pues mira, invertir en oro realmente lo podemos hacer cualquiera. Ten presente que la normativa habla que para que sea oro de inversión, además de la pureza, que tiene que ser superior a 999,5 y tener una serie de características especiales, tiene que tener un mínimo de peso de 2 gramos. Nuestro lingote más pequeño es de 1 gramo que tiene IVA por esa diferenciación. Y a partir del siguiente, que es 2 gramos y medio, ya está en secto de IVA. Porque el oro de inversión no pagas impuestos. Lo compras a precio de cotización más el pequeño spread y ya está. Hoy, a día de hoy, más o menos, ¿cuánto está costando un gramo de oro? Pues mira, el gramo de oro te cuesta, teniendo presente que tienes el IVA por debajo de 50 euros. Lo que sí te puedo decir es que 2 gramos y medio a cotización actual está rondando los 100 euros. Con lo cual, desde 100 euros podemos plantearnos invertir. Y luego, además, que tienes 2 gramos y medio, 5, 10 y 20, de ahí saltas a la ONFA Troy. Ya sabes, los ingleses siempre haciéndonos su pequeña marquita, efectivamente. La ONFA Troy son 31,1035 gramos, ¿no? Que es la medida, la unidad de medida en la cotización del oro, o cuando nos dan la cotización del oro en cualquier medio económico. De la ONFA saltaríamos el 50 gramos, 100 gramos, 250, medio kilo y un kilo. El kilo a precio actual podríamos... Ten en cuenta que como está constantemente cotizando, yo no me puedo aprender un precio, ¿no? Porque no es estático el precio, pero en torno a los 35.500 euros te puedes llevar un lingote de un kilo. Físicamente. Físicamente, sí. Nosotros lo que ofrecemos a los inversores y a nuestros clientes es oro físico. Yo no te doy un papel que dice que tienes un oro o un papel que dice que tienes oro guardado en un lugar remoto. Yo te entrego tu inversión, ¿no? Al final, el valor del oro, realmente el oro es un metal que su valor es intrínseco, con lo cual tiene el atractivo de tenerlo. Tú puedes invertir en oro y te dice tu asesor del banco, oye, cómprate unos ETFs en oro y vas a sacar la rentabilidad del oro. Sí, eso es un vehículo que te va a dar la rentabilidad que pueda generar el oro, pero al final no es oro y tienes el riesgo del emisor. Si esa empresa que te emite ese ETF, por ejemplo, quiebra, tú te has ido al traste. Tu oro no lo tienes. La única manera realmente de tener la garantía de que tú tienes tu valor en tu mano y en tu poder es tener los lingotes en propiedad. Es la manera, es la manera. Además de los lingotes, disponemos de las principales monedas de oro de inversión conocidas a nivel mundial. Tenemos desde la conocida Maple Leaf, el Kruger, el American Eagle, el American Buffalo. El American Buffalo no sé si lo habrás visto. Cuando vengas a verme, como me has comentado antes, te lo enseñaré. Me parece una moneda muy bonita. Además es una moneda de oro puro frente al American Eagle, que es en torno a un 90% de oro. Eso no quiere decir, siendo monedas de onza, que tengan menos de una onza. Lo que quiere decir es que pesa más que una onza porque lo que se les añade a algunas monedas es una pequeña aleación en otros metales para darle más dureza al metal. Porque, como sabes, el oro es relativamente blando. Es lo suficientemente duro para no desgastarse, pero lo suficientemente blando para poder acuñarlo. Con lo cual, bueno, pues siempre se puede malograr. Muy maleable. No, la verdad es que es interesante, pero yo voy físicamente allí con 35.000 euros y me llevo un kilo. No. La ley de pagos desafortunadamente no nos permite coger pagos en efectivo por encima de los 2.500 euros. Pero eso da seguridad. Entonces, bueno, nosotros desde luego lo que sí, como empresa seria y de prestigio... No, en absoluto. Yo... En Degusa tenemos como principio ser totalmente transparentes y honestos y cumplidores con la normativa vigente. ¿Por qué? Pues porque la gente viene a nosotros por nuestro prestigio y ese prestigio cuesta mucho ganarlo y muy poco perderlo. Muchas gracias. Con lo que claramente tropelías las justas. ¿Qué ocurre? Que estamos vendiendo un producto de inversión. Esto es como si vas al banco y dices, oye, dame un fondo de inversión en negro. Pues no es concebible. Bueno, pues el negro además no existe. Ya, ya. Con lo cual, bueno, pues será dinero declarado o no declarado o gente paga impuestos o no. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí te puedo decir es que claramente como vehículo de inversión hay que cumplir con las normas. Hasta 2.500 euros yo llego y tú me das... Hasta 2.500 euros yo te doy el oro en efectivo. Por encima de los 2.500, pues lo que... que dé el límite de tu tarjeta si quieres hacerlo sobre la marcha, si no, lo que hacemos es una transferencia bancaria. Normalmente el procedimiento es el siguiente. Tú vienes a verme o a través de la web puedes hacerlo también. Decides que quieres comprar, cerramos el precio y una vez que hayamos cerrado el precio y tú ya sepas cuánto cuesta la inversión que vas a hacer en oro en función de las piezas que hayas elegido, me mandas una transferencia bancaria. En el momento que entra la transferencia bancaria tienes a tu disposición el oro. Y te digo en el momento, ¿por qué? Pues porque las transferencias hasta hace muy poquito pues normalmente son de un día para otro y hay entidades que todavía no han entrado en el nuevo sistema porque ahora parece ser que las entidades financieras tienen un sistema que las transferencias son, digamos, inmediatas o semi-inmediatas, ¿no? Si no, pues tendrías que hacer una transferencia bancaria de manera que puedes venir a verme por la mañana, tomarnos un café y acto seguido haber recibido el dinero de tu compra y llevarte tu adquisición. ¿Puede ser a mediodía y tomar un vino? Sí, pues a mediodía nuestro horario es ininterrumpido de 10 a 7 de la tarde para poder en cierta medida pues facilitar a la gente en ese horario de mediodía que muchos aprovechamos para hacer recados. Las gestiones, ¿verdad? En ese momento es cuando hacemos las gestiones. Sí. Volvemos ahora, vamos a contar unas cosas. Yo te he contado que tengo una empresa. ¿Qué me dices? Sí, sí, yo, señores, tengo una empresa, Coaching Golf. Nada original, igual que la radio, ¿eh? Igual que la televisión. Coaching Golf, radio y televisión. No, no, Coaching Golf. ¿Qué hace Coaching Golf? Coaching para el golf. Pues sí. Sí, sí, yo te he contado mi experiencia personal y hacemos mucho coaching para jugadores de golf, para jugadores de golf profesional, amateur, pero hacemos algo muy, muy interesante. También hacemos coaching jugando al golf. Pues tú que eres un directivo, estás empezando en el mundo del golf, tienes un tema personal o profesional que quieres pulir, encontrar el camino a seguir. Pues nos ponemos a jugar al golf y se encuentra. Se pasan dos horas y media o cinco. Bueno, si perdemos bolas a lo mejor cinco y media. Y encontramos ese objetivo que tú estás buscando. Es una buena manera de hacerlo. Pero bueno, ya les contaré. Es que no lo digo nunca, ¿no? Pues hay que... Hay que decirlo. El colmo es que soy yo, la empresa, ¿eh? O sea, es el colmo, el colmo. Además me parece una idea desenfadada de desarrollar una idea. O sea, una fórmula interesante. Y que funciona. Y tenemos una segunda marca que se llama Juego Interior, que yo te lo comenté. Juego Interior, si usted no quiere jugar al golf y quiere estar en su despacho o en su casa, ¿eh? Pues Juego Interior les da esa posibilidad sin necesidad de andar por un campo de golf que siempre, oye, tiene su cosita, ¿eh? Y puede producirle respeto. Cuídense que volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Yo he de mencionar otra cosa. ¿Tú quieres regalar a... ¿Tú tienes hijas? Yo tengo dos niñas. Tú quieres regalarles unos maravillosos aretes, como se dice en Latinoamérica, ¿verdad? Ustedes que nos están oyendo ahí. Unos pendientes y tal. Alltuchicas. Alltuchicas.com. Ahí tienes todo lo que tú necesitas para tus hijas, incluso con arte alérgico, que se da mucho. Para tu mujer. Bueno, ahí lo de tu mujer, no sé. Quizá tienes que hacerlo en oro, que luego tenemos un lío. Que para eso estás en ese tema. Pero bueno, también tenemos... En Alltuchicas también hay... No me lo conozco bien, pero vamos, la parte de oro y el resto es de bisutería. Para que no haya problema. Y luego, si necesitas un anuncio en esta... ¿Necesitas un anuncio aquí? Mi negocio web te lo va a solucionar. ¿Necesitas redes sociales profesionales? Mi negocio web te lo soluciona. ¿Necesitas una página web exitosa, viralizada y con un SEO profesional? Mi negocio web te lo va a solventar. Bueno, todavía nos queda algo más de recomendaciones, pero de momento las recomendaciones que me gustaría tener contigo es que nos cuentes hacia dónde van los nuevos proyectos. Estamos en la última parte del programa. Ya sabes que nos siguen hasta el final, con lo cual van a atender perfectamente a todo eso y seguramente después de lo que bien que has contado todo el tema con más motivo. Cuenta cuál es el futuro de Gursa y tuyo. Pues mira, mi futuro inmediato claramente es seguir promocionando y empujando este apasionante negocio en el que formo parte y bueno, pues para un futuro no muy lejano, no te puedo decir más o menos tiempo porque no depende exclusivamente de nosotros, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando en dos productos que yo considero que son muy interesantes y complementarios de nuestra actividad y uno es poder ofrecer custodias de pequeñas cantidades, puesto que bueno, como hablábamos antes, igual no te resulta rentable al crear una caja de seguridad, igual no te parece interesante tener que emparedar tu oro, ¿no? Bueno, pues dar una alternativa segura del oro. ¿Cómo se hace eso? O sea, contrastes un albañil, le dices que te haga un agujero, metes el oro y ya ha visto el oro y es el que luego va a hacer el agujero cuando te pones, ¿no? Pues no lo sé porque si tengo yo que enfoscar esa pared se va a notar. Claro, claro, y yo se queda. Pero claramente estamos trabajando en ver cómo podemos cumplir todos los requisitos necesarios para poder ofrecer esa custodia, esa salvaguarda de las inversiones de los clientes y luego en otra línea de negocio en la que estamos trabajando y esa me parece muy interesante de cara a la sociedad española y muy en la actualidad en la que vivimos hoy en día y es un plan de ahorro en oro. Es decir, tú vas haciendo aportaciones regulares, la cantidad lo decides tú. Si la idea es que sea a partir de 50 euros, pero la cantidad la eliges tú. Tú vas haciendo compras regulares y cada aportación que tú haces pasas a comprar al precio que esté en ese momento la parte alícuota en gramos de un lingote, si no me equivoco, son lingotes de un kilo. Con lo cual es una manera de ir tacita, tacita, haciéndote esa hucha de cara a futuro, a tu jubilación y, bueno, pues que sea un complemento más dentro de los planes de ahorro a largo plazo. O sea, es un plan de ahorro con el patrón oro, que yo creo que es el más seguro. Es un plan de ahorro invirtiendo directamente en oro físico. Claro, claro. Tú vas a, cada aportación que hagas, vas a ser propietaria de una serie de gramos más de oro. Y eso, pues claramente, como el oro es un vehículo de largo plazo, me parece que puede aportar mucho a la sociedad y al grave problema que tenemos ahora mismo en la sociedad española. Y además hay un aspecto fundamental y súper atractivo, al menos para mí, con este tipo de plan. Y es que, aunque tú lo estás haciendo a largo plazo, tú no tienes ninguna limitación de disposición de él. No, no, no. Es decir, que tú lo ahorras para tu jubilación, pero en un momento dado te encuentras con que tu hija se ha hecho mayor, se tiene que casar o se tiene que independizar. Y pensaba en mí, eh. Tú necesitas en ese momento, bueno, pues disponer de unos ahorros. Y oye, eso no está limitado, como la mayoría de los productos a largo plazo, que como sabes muy bien, pues tienen limitaciones en cuanto a cómo y cuándo lo puedes disponer o cómo y cuándo lo puedes disfrutar. Sin entrar en las penalizaciones correspondientes que supondría es hacer un producto de esas características. Con lo cual, te da plena libertad. Pienso mucho siempre que dices esto. Además, el otro día no te lo comenté. Pienso en mi amigo Jesús Heredia, padrino de boda nuestro, que su hija se casa ahora y que estoy hablando con la máquina, que tú has conocido para ayudarle en el tema. Porque claro, los menús de la boda parten de 150 euros. Es una cosa espectacular. Sí, porque además son menús de boda, no es un menú. No, no es otra cosa. Por cierto, Jesús, que no se me ha olvidado. Centro y 21, Antilla. ¿Tú quieres una propiedad? En cualquier parte de España, ahí la puedes encontrar. Dos agencias en Madrid. Centro y 21, Antilla. Marbella, Madrid, Barcelona y en cualquier parte del mundo. Es que antes de que me partiera las piernas, Jesús, con un hierro siete, he unido muy bien la publicidad en este tema porque lo tenía en primer lugar. Hay que cumplir, hay que cumplir. Pero es curioso porque él decía, ¿por qué no habré hecho un plan de versiones que ahora pueda sacar? Porque no lo puede sacar. Y tú estás hablando precisamente de eso. Claro, esto sería un vehículo... Y estamos hablando que 200 personas son 30.000 euros. Casi un kilo de lingote de oro que si lo hubiera tenido ahora podía vender y no tener que desviar fondos que estaban en otra historia y sacarlos de otro lado perdiendo dinero. Generalmente perdiendo dinero. Es que al final, bueno, pues oye, tener esas inversiones a largo plazo y en cierta medida desvinculadas con el desarrollo del día a día es súper atractivo y súper interesante. Muy, muy interesante. Y además, yo creo que es... Tenemos que tener esa seguridad. O sea, estamos en una edad ya un poco peligrosa. Que dicen que vamos a vivir más de 100 años y más de 200. Bueno, que lo veamos y que nos veamos. Que eso será lo importante. Y jugando al gol. Yo siempre lo que digo es que jugando al gol. Pero necesitamos una seguridad económica o por lo menos tener, aunque no sabemos hacia dónde va la sociedad, pero necesitamos tener una tranquilidad por las noches de no asustarte. Tú tienes niños pequeños, yo tengo una niña pequeña. Y hombre, yo creo que nada mejor que el oro para ellos, ¿no? Bueno, es una diversificación que efectivamente te permite, como tú has dicho, dormir tranquilo por las noches, porque ese plan B siempre lo vas a tener. Pero ahora que no nos oye nadie, tú imagínate que el hombre se va a Marte de una manera definitiva y aparece un yacimiento gigantesco de oro. ¿Bajará de precio o no? Pues vamos a ver. Es difícil saberlo. A lo mejor lo que ocurre es que aumentan los viajes a Marte. Claro, eso es. O sea, tienen presente que Marte no está aquí al lado. No, no, aquí al lado. De momento no está. Con lo cual, bueno, pues tener esa capacidad de extracción y de traer aquí, pues francamente lo veo difícil. Yo entiendo que habría más gente dispuesta a ir a Marte que gente dispuesta a traer oro a Marte. Hay llenar roto de crates, como la Luna y como Marte, y sacar el oro de donde sea. Pero vamos, yo les deseo mucha suerte. Oye, ¿te vienes otro día y seguimos hablando de oro y de Tomás Eperdegui? Fantástico. Yo siempre en tu casa estoy encantado. Sobre todo, gracias por venir. Yo me lo he pasado muy bien. Estoy seguro que los demás, que nos han oído las personas, que nos han oído, señoras y señores, también. Además, estás metido en el mundo de golf, que no nos ha dado tiempo a decirlo. Tú estás patrocinando temas de golf. Sí, estamos patrocinando un campeonato de la Federación de Golf de Madrid, en el cual, bueno, pues estamos entregando un lingotito de dos gramos y medio en el mejor approach en un par tres. ¡Cómo mola! Y lo que sí voy es a este fin de semana, vamos a participar en un torneo de golf, en el cual, si alguien mete la bola en un hoyo de un golpe, puede llevarse un lingote de 250 gramos. Bueno, ya estamos hablando de palabras mayores, hablamos de 7.000 y pico euros. Entonces eso ya es un gran reto y me ofrecieron la oportunidad y me ha parecido fantástica la idea. Yo tengo tres hoyos en uno. ¿Dónde hay que ir, por cierto? ¿Dónde hay que ir? Pues tendrías que hablar con tu amigo Javier. Voy a hacerlo. Que es el que lo está organizando y me brindó la oportunidad en Ávila, sí. Y me ofreció la oportunidad de colaborar con él. Así que, bueno, pues el sábado te contaré qué ha ocurrido, si alguien lo ha conseguido, ¿no? Generalmente no se consigue. Bueno, es un planteamiento difícil, pero ojalá lo haga alguien. Esto es de esas cosas que deseas que ocurra. Y además es que es una buena publicidad para ti, estoy seguro de ello. Es bueno para todos y mucho más bueno para el que lo consiga. Sí, sí. Nos vamos, que si no, te doy la mano otra vez. Señoras, señores, cuídense. Gracias por estar ahí y, sabe una cosa, mañana volvemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.